Me muero por robarte un beso y por que pierda la razón Tal vez así me atrevería y pierda miedo el corazón Me muero por amar despacho, la prisa no nos debe apurar Ya sabes que la vida es un viaje y yo lo quiero disfrutar Si me muero, si yo me muero de amor y que muera Y que cuando muera que sea de amor por ti Me muero por robarte un beso y por que pierda la razón Tal vez así me atrevería y pierda miedo el corazón Me muero por amar despacho, la prisa no nos debe apurar Ya sabes que la vida es un viaje y yo lo quiero disfrutar Si me muero, si yo me muero de amor y que muera Y que cuando muera que sea de amor por ti Me muero por robarte un beso y por que pierda la razón Tal vez así me atrevería y pierda miedo el corazón Me muero por amar despacho, la prisa no nos debe apurar Ya sabes que la vida es un viaje y yo lo quiero disfrutar Si me muero, si yo me muero de amor y que muera Y que cuando muera que sea de amor por ti Me muero por robarte un beso y por que pierda la razón Tal vez así me atrevería y pierda miedo el corazón Me muero por amar despacho, la prisa no nos debe apurar Ya sabes que la vida es un beso y por que pierda la razón Ya sabes que la vida es un viaje y yo lo quiero disfrutar Si me muero, si yo me muero de amor y que muera Y que cuando muera que sea de amor por ti Me muero por robarte un beso y por que pierda la razón Tal vez así me atrevería y pierda miedo el corazón No, 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 no